Hoy vamos ya a comenzar Vamos a comenzar ya el super super concurso que tenemos programado para esta noche Hoy tenemos la elección del Mr. Camping con el asalto de junio del 2012 Vamos a comenzar con el primer participante Que se llama Pablo Carbonell de Picas en Palacio ¡Eso es Pablo Carbonell de una ola! ¿Dónde está? ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Saluda a Cócela! ¡Pues a hacer que te audienes más amando el evento! ¡Pablo! 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 Y ahora vamos a seguir con el chico número 2 Se llama Joan Carbonell de Picas en Valencia ¡Pablo! 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 ¡Pues a pausa por ahí! ¡Pablo! 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 eso es un fallo cálculo no y se llama ¡Maya Gamba Martín! ¡Que acaban de dar la camiseta! ¡Sí, que saluda a la cámara! ¡Migas, Amas! ¡Braña!